y hola de nuevo amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla y de último momento tenemos información de la próxima actualización de world truck driving simulator de la conferencia que dio hace exactamente una hora ahorita son las 7 34 de la noche y pues acaba de dar algunos informes de la próxima actualización de world truck driving simulator y posteriormente world bus driving simulator acaba de sacar estos vídeos referentes a lo que viene en la próxima actualización y ya saben que este canal es un canal bien informado que les trae a sus suscriptores en la primera en este vídeo podemos ver que vienen las luces las luces que ya va a haber más iluminación en las ciudades en los puentes en los puntos de control y pues así se va a ver más iluminado y más este más este más vivo también podremos tener un sistema que la verdad me me está asombrando demasiado un sistema verdaderamente nuevo y pues éste es que ya se van a poder ensuciar los camiones en los caminos de lodo y pues ya no tendrá ahí habrá necesidad de hacer los skins de manchados sino que también se van a poder ensuciar en los caminos de lodo amigos y pues los dejo tantito con el vídeo para que lo vean para que vean una demostración gráfica de una súper mega actualización que viene de world truck y yo digo posteriormente como comúnmente es es de world truck y como podamos ver en el vídeo son dynamic games pues ahí están ya se pueden ensuciar los camiones muy ya yo supongo que también van a tener un sistema de auto lavado pues los dejo con el vídeo para que lo vean y ahorita hablaremos del siguiente en el último punto podemos tener un próximo camión y pues no no la verdad te conozco mucho de este camión no sé de que cómo se llama ni de qué trata pero la verdad si se ve bastante moderno se ve bastante este limpio y pues nuevo verdad este y pues aquí está este autobús este autobús este camión que lo podremos ver en la mega actualización de este juego lo dejo espero que disfruten la mega actualización tanto así como yo la que viene y pues les estaré trayendo información si resuelve que nueva información y el día de la entrega de esta actualización esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado del vídeo y disfrutado lo que dynamic games nos va a tener pronto no olvides darle like suscribirte si eres nuevo y compartir conmigo Gracias por ver el video.